Música Es un honor estar aquí con ustedes. Yo no soy español, que se oye clarísimamente por mi acento, pero muchos de mis mejores recuerdos de mi vida son de este país. Me casé aquí hace 23 años en Barcelona y bautizamos a nuestros hijos aquí en este país. En mi anterior carrera de músico, yo viví tres años en Barcelona, tocando con la orquesta de la ciudad de Barcelona, como había oído antes, y considero España como mi segundo país. Ahora vivo, no vivo aquí, ahora vivo en Washington. Yo soy de la ciudad de Seattle, originalmente, pero vivo en la ciudad de Washington, Washington, la capital de mi país, donde soy el presidente del Think Tank American Enterprise Institute, lo cual es una institución, es un laboratorio de ideas, que ocupa el centro de las batallas políticas en los Estados Unidos y que representa la nueva derecha americana. Cada vez que vengo a España, que es una vez al año, más o menos, la gente me dice que no parezco americano. Supongo que se refieren a que no me parezco al americano que ven en las películas o en la televisión. Sin embargo, aun que tenga muchos lazos que me unan a España, sí que soy un americano típico. Soy patriótico, soy católico practicante, soy políticamente conservador, y apoyo fuertemente el derecho de libre empresa. Cosas muy típicas de mi país. Ahora, entiendo que para muchos españoles, la mentalidad conservadora americana es difícil de comprender. Probablemente algunos de ustedes creen que los americanos estamos locos, a veces, sobre todo cuando leen los periódicos de aquí. Por eso, hoy les quiero hablar de la nueva derecha americana, el movimiento conservador que estamos montando en mi país, quién somos, qué nos importa y qué nos espera en el futuro. Yo espero que encuentren interesantes los que les voy a explicar, pero también espero que las ideas de las que les voy a hablar les puedan ser útiles para ustedes aquí en España. Empiezo diciendo que sospecho que para muchos de ustedes sea una sorpresa que les diga que el foco principal del nuevo movimiento conservador americano de hoy es la justicia social. Existe la opinión bastante aceptada hoy que la preocupación por las más necesitadas es una característica primordialmente de progresistas. Esto no es cierto. Todos, tanto progresistas como conservadores, estamos llamados a ayudar a los más necesitados. Es nuestro deber. De hecho, en este periodo de crisis económica global, en mi opinión, somos los conservadores los únicos que podemos y debemos proveer las soluciones que van a ayudar a los más vulnerables de nuestra sociedad. Me gustaría explicar hoy aquí nuestro plan para hacerlo. Las elecciones de 2008 marcaron la vuelta de la política izquierdista a los Estados Unidos. Por primera vez en 16 años, los demócratas ganaron tanto las dos cámaras del Congreso como la Casa Blanca. No perdieron tiempo en articular una agenda progresista que iba a equilibrar la gran recesión e iba a conducir a los Estados Unidos hacia una mejor justicia y compasión. Ayudar a los pobres a salir de la pobreza, reducir la desigualdad económica y frenar las ganancias descontroladas de los estadounidenses más ricos eran las prioridades más importantes para el presidente Obama. Entonces, pues, ya han pasado seis años. ¿Cuál ha sido el resultado de este proyecto? Vamos a ver. Desde enero de 2009, las ganancias de la bolsa americana han aumentado más del doble. Según las estadísticas, el 81% de estas ganancias ha acabado en las manos de los más ricos de mi país. Al mismo tiempo, los pobres son cada vez más pobres. El número de estadounidenses que reciben ayuda nutricional ha aumentado casi un 50% desde enero de 2009, pasando de 32 a 48 millones de beneficiarios. Uno de cada seis ciudadanos en el país más rico del mundo depende ahora del gobierno para comer. El hecho de que tanta gente pobre continúe sufriendo años después de que se declarase el fin de la gran recesión ofende cualquier sentido básico de justicia. El presidente Obama ha fracasado totalmente en su proyecto de ayuda a los pobres. Ahora, solamente mostrar desacuerdo con las ideas progresistas no es suficiente. Tiene que haber acción. Los líderes conservadores de mi institución y otras instituciones tienen la obligación de articular un programa de acción positivo de justicia social desde la derecha. Tiene que empezar con la siguiente pregunta. ¿Qué necesitan los miembros más vulnerables de esta sociedad? No preguntemos esto a los académicos, sino a los mismos pobres. Y cuando lo hacemos, su respuesta es a la vez simple y profunda. Dicen que necesitan transformación, ayuda y oportunidades en este orden. Basándose en estos tres pilares, los conservadores y los defensores de la libre empresa pueden asentar los fundamentos para el programa de justicia social que mi país se merece. El primer pilar es una transformación moral y personal. Actualmente, todo el mundo está de acuerdo en que la pobreza en los Estados Unidos está conectada con patologías sociales. Por ejemplo, un 37% de individuos que reciben beneficios del gobierno consumen drogas regularmente. Tanto si estos problemas son un producto de la pobreza o es una consecuencia del otro, el sentido común y el testimonio de estas mismas personas nos dicen que la intervención moral tiene que preceder a la intervención económica para que esta última sea verdaderamente efectiva. Según innumerables investigaciones, encontramos que existen cuatro valores que son definitivos para alcanzar una vida ordenada, próspera y feliz. Son la fe, la familia, la comunidad y el trabajo. Claro está que en muchos de nuestros barrios pobres se vive una vida feliz, con fe, familia, comunidad y trabajo satisfactorias. Pero negar que estas instituciones están desproporcionadamente ausentes en las comunidades más pobres en mi país es no aceptar los hechos y ignorar una verdad innegable y incómoda. La transformación del carácter y los valores de los individuos y las comunidades es esencial para ayudar a los que más lo necesitan. Decir lo contrario es contradecir sus propios testimonios. Esto, que no es puritanismo, es la razón por la cual los conservadores tenemos que promover y defender las instituciones que a lo largo del tiempo nos han dado sentido personal y social. Asumir que los pobres no son dignos de atenderse a los mismos estándares sociales a los que nos atendemos nosotros es injusto. Una genuina aspiración moral y no una actitud políticamente correcta ha de ser nuestro caballo de batalla en una agenda de justicia social verdadera. Después de la transformación viene la ayuda material. Esto empieza con la caridad. En los Estados Unidos, los conservadores que desean arreglar problemas sociales contribuyen mucho con sus propios recursos económicos. Las familias conservadoras contribuyen en mayor medida que las familias progresistas a pesar de tener menos ingresos. Sería maravillosa si los Estados Unidos pudieran resolver sus problemas de pobreza solamente con las donaciones privadas. Podemos y debemos dar más y los conservadores debemos continuar dando el ejemplo. Pero aún en mi país, donde las donaciones voluntarias exceden 300 mil millones de dólares al año, las donaciones privadas aún no llegan a nivel suficiente. Esto nos lleva a los programas gubernamentales de protección social. La nueva derecha defiende una red de protección social verdadera y sostenible. Pero esto no es un sistema de asistencia social en continuo crecimiento que cada vez establezca aún mayor control del Estado sobre la economía. Si no son controladas estas ideas de la izquierda, nos van a llevar a la insolvencia, dejándonos sin la capacidad para cubrir los elementos fundamentales de protección para aquellos que realmente lo necesitan. Consideremos las sociodemocracias europeas sumidas en plena crisis económica. ¿Qué es lo que hizo a Grecia tan vulnerable ante el colapso económico? El gobierno griego gastó mucho más allá de sus medios, prodigando en generosos salarios al sector público y en los derechos sociales de la clase media. Pero la crisis económica internacional acabó con el dinero. Cuando los más pobres estaban más desesperados, al gobierno no le quedó más remedio que imponer medidas de austeridad. ¿Quiénes fueron los mayores afectados de esta austeridad? De 2010 a 2011, la población que vivía en la calle aumentó un 25%. El acceso a la salud pública cayó fuertemente. La delincuencia aumentó y los índices de suicidio crecieron en una cuarta parte. En resumen, los pobres en Grecia fueron los que tuvieron que soportar las consecuencias de la quiebra de vida al gasto excesivo de su gobierno. Cuando hay austeridad, los más afectados siempre son los pobres, porque al debilitarse la economía, se destruye el empleo y se emporecen los programas de protección social. La política fiscal conservadora no nos aparta de nuestros compromisos con las familias necesidadas. Al contrario, es la única manera de mantenerlos. La tercera pieza de nuestra agenda de justicia social es la oportunidad. No hay nada que inspire más a los conservadores de mi país que las historias de los hombres que, empezando de la nada, consiguieron llegar muy alto. Mis bisabuelos emigraron de Dinamarca en el año 1903, sin un duro. Eran huérfanos y pobres. Establecieron una granja en el estado de Dakota del Sur. Se rajaban muy duro cada día y al cabo de una generación ya no eran pobres. La historia de mi familia es una historia muy típica de mi país. Todo el mundo habla igual en Estados Unidos. Desafortunadamente, la escala de oportunidad ya hoy no funciona como antes. Cada vez somos más inmóviles, como Europa. ¿Cómo puede una agenda de justicia social invertir en esas tendencias y abrir las oportunidades para todos? Una sociedad de oportunidades tiene dos pilares fundamentales. Educación universal para crear una base de capital humano y un sistema económico que recompensa el trabajo duro, el mérito, la innovación y la responsabilidad personal. Es decir, la oportunidad para los conservadores tiene que enfocarse apasionadamente en la reforma educativa y en defender incansablemente las bases morales de la libre empresa. Empezamos con la educación pública, la cual es un desastre en mi país. El gasto por alumno en las escuelas públicas se ha disparado en casi cuatro veces de su nivel desde 1970. ¿Y qué hemos conseguido con este dinero? ¿Más funcionarios? ¿Un sindicato muy poderoso de maestros? Pero ningún aumento detectable en las puntuaciones y las pruebas de los niños, sobre todo los niños pobres. Las escuelas públicas de Washington son un buen ejemplo. ¿Dónde vivo yo? Gastamos más de 21 mil dólares al año por alumno. Sin embargo, en la capital de nuestra nación, apenas el 50% de los estudiantes saben leer como corresponde a su grado. La reforma educativa es la verdadera lucha por los derechos humanos de nuestro tiempo. Pero es solo la primera batalla. Los estadounidenses se merecen un sistema que haga posible ganarse el propio éxito. Solo el sistema de libre empresa puede conseguir esto. Estudiemos la prosperidad mundial en los últimos 40 años. Cuando yo era un niño pequeño, en 1970, la pobreza en el tercer mundo se veía reflejada en la fotografía de un niño africano hambriento. Las donaciones caritativas podían ayudar, pero todos sabíamos que no había nada que se pudiera hacer para ayudar realmente. Nuestros esfuerzos eran unas cuantas gotas en un océano de trágica necesidad. El mundo ha cambiado profundamente desde entonces. Desde 1970, según el economista catalán Javier Saley Martín, el porcentaje de personas en el mundo que vienen con un dólar diario o menos ha caído un 80%. Este es el mayor logro en la lucha contra la pobreza en la historia de los hombres. Pero este no ha sido el resultado de donaciones filantrópicas, de organizaciones estatales o la ayuda exterior de los gobiernos. No. Este milagro ocurrió cuando miles de millones de personas superaron por sí mismas la pobreza gracias a la globalización, al libre comercio, a los derechos de la propiedad y al Estado de Derecho, o sea, la libre empresa. En definitiva, fue la propagación por todo el mundo del sistema de libre empresa que salvó a miles de millones de personas de la pobreza, dándoles la oportunidad de prosperar por primera vez en la historia. Los conservadores debemos luchar por esta verdad sin pedir perdón ni a cómodos. Por el bien de la humanidad, nuestra meta ha de ser el hacer que el sistema de libre empresa sea aceptado universalmente, sin partidismos, como un derecho humano. En mi país, hay muchos necesitados, a los que no les llega ninguna ayuda. Esto se ha visto empeorarse por años de ideas políticas progresistas equivocadas y por una cultura materialista. La Agenda Nueva Conservadora para una Justicia Social puede darnos una nueva orientación para ayudar a los más necesitados. Es una agenda que busca transformación, ayuda y oportunidad. Significa defender una cultura de fe, familia, comunidad y trabajo, aumentando nuestra calidad y protegiendo los programas de protección social para que realmente lo necesitan, luchando por una reforma educativa y por la libre empresa como imperativos morales profundos. El nuevo credo conservador en mi país es la lucha por las personas, especialmente las más necesitadas, tanto si votan como nosotros, como si no. En términos éticos, emocionales e incluso electorales, ninguna otra oportunidad podría ser más promocionadora que esta apertura para luchar por los que más lo necesitan. No podemos permitir, por más tiempo, el lujo de desatender aquello que los proverbios nos recuerdan. El que desprecia a su amigo comete un pecado, pero feliz que se compadece del pobre. Muchas gracias. 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 Gracias.